Nuestra invitada del día de hoy, Corretice. A mil por hora llega una actriz que puede hacerte vivir un infierno en el paraíso. Pero hoy nos hará placentera la noche. Ella es Roxana Castellanos. Aquí en el estudio, Roxana Castellanos, qué barbaridad, mamacita, te traía unas ganas. En el buen sentido de la palabra. Pues que sí, somos lechas, ¿qué tiene? Mamita, muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias, feliz. 12 de febrero, el día que nacieron todas las flores, nace Roxana Castellanos. Así es, hace 40 años. ¡Eso! ¡Cuarenta, mucha honra! Eso, nada de que negó. No, este, yo, este, 29. Ay, 29, pero en el topless, mamita. Este, entonces, pero además, bueno, ingresada de la Escuela de Actuación de Televisa del CEA. Así es, hace 21 años me gradué, a los 21 años exacto, no, a los 20 años, a los 20 años. Y a los 20 años te lanzaste al ruido, mamita, cuéntame esa historia. ¿Sabes qué pasa, abogué? Que yo de toda mi generación, los tres años que estudié en el CEA, era la actriz más dramática. Yo era muy buena para el melodrama. Entonces, en el CEA realmente te entrenan para hacer telenovelas. Entonces, llega el momento de que me graduó, y cuando me graduó salgo con la, del rollo de, ¡ahí les voy! Y estoy desempleada cuatro años, estoy sin hacer nada, no me llamaban ni siquiera para hacer castings. Entonces, hijo, pues ahí vino como un enfrentamiento horrible, decir, ¿qué pasa, no? Estaba chavita, este, yo sabía que era buena actriz. Empiezas como a entender de cierto modo que las cosas, no necesariamente tienes que tener talento para que te den un trabajo. Que hay muchísimas más cosas que son intereses que no sé a quién le convenga, pero para mí fue muy difícil, yo estuve muchos años, me gradué en el 93 y mi primer trabajo en forma fue en el 98, en la novela La Mentira. Exacto, pero además, todo este tiempo que además siente una que desperdiciaste, porque después de que te entregaste, siempre quería, siempre uno, en eso me identifiqué, acabas de decir la palabra clave, clave, yo quería ser también actriz intensa, entregada, lleneteana y todo, y cada que me paraba yo en un escenario, ¡ja, ja, ja, ja! Entonces, bueno, Dios mío de mi vida, si soy una mujer seria, pero no, finalmente no son pérdidas de tiempo, yo creo que era algo, algo tuviste que aprender en esos cuatro años, y en La Mentira, llega el momento de La Mentira, ¿y qué pasa? Llega el momento de La Mentira, es una novela con muchísimo éxito, termino La Mentira, me ligo a otra novela, y después otra vez viene un bache, yo dije, ¿qué es esto? Y un día caminando por los foros de Televisa, yo había estado en el 90 y qué, hoy, en el 93 cuando me gradué, Otro Rollo se hacía, pero se hacía en Puebla, en un canal de Puebla, y los sketches los hacíamos en México, entonces yo estuve los primeros ocho programas de Otro Rollo, después entra Consuelo Duval, yo me salgo de ahí, y bueno, te digo que termino esta novela, me vuelve a venir un bache de no trabajar, de que no me llamaban, y me topo a alguien de la producción de Adal, ya no estaba ni siquiera Consuelo, ya Otro Rollo estaba en Canal 5, y me dice, Rox, no seas mala, ayúdanos con un sketchito, para que hagas, no me acuerdo quién era la primera dama en esa época, lo hago y me dice, Adal, regresa al programa, yo no quiero hacer comedia, yo soy actriz melodramática, de teatro, intensa, y sinceramente por hambre, porque no tenía ningún ingreso, por hambre, dije, va, voy a hacer comedia, y bendita hambre, porque descubrí una parte con la que estuve peleada siempre, y que es, ¿quién me tiene sentada aquí? Fíjate que acabas de decir algo muy interesante, y que muy pocas actrices nos atrevemos a reconocer, efectivamente, por hambre de repente hacemos muchas cosas, que pues no es lo que precisamente esperábamos que, pero finalmente te abre otras puertas, te abre, ahora sí, el espectro, da 20 mil vueltas, y ahí a partir de que comienzas con... Me reincorporo a Otro Rollo. Te reincorporas a Otro Rollo, pero ya no te vuelven a... o sea, ¿te arquetipan o te aman para otro? Hasta la fecha, completamente. Yo entré a Otro Rollo, y entonces yo no era más que comediante. Cosa que me gustó, porque en Otro Rollo yo hacía comedia y me olvidé un poco de las novelas, incluso me peleé con las novelas, dije, ya no voy a volver a hacer una novela, y después viene Big Brother, que también Big Brother fue otro... Adal no me dejaba entrar a Big Brother, porque ya había entrado Gaby Platas y Jordi, y no les había ido muy bien, a Jordi toda la bronca de los números, y Gaby no sé qué bronca estuvo, entonces Adal me dijo, no quiero que entres, ya se quemaron estos, y luego tú de repente que explotas, entonces, y le dije, voy a entrar Adal, voy a entrar porque tengo ganas de entrar. Porque además explotaste, comadre, y explotaste bien, y eso de estar encerrada con ciertas entidades, yo no exactamente, no sé con quién estabas, pero creo que ganaste, ¿verdad, comadre? Gané, gané, gané. ¿Qué pasaba, comadre? Porque yo no, digo, a mí me encierras en mi casa, y me quiero volver loca, mamita. Yo también, pero yo desde que fue el primer Big Brother, que no era VIP, yo quería entrar. O sea, yo mandé mi solicitud hace 14 años, y tenía muchas ganas de ver qué eran. Y yo entré diciendo, voy a estar tres semanas y me voy. Les dije a mis papás, no hagan ni playeras, ningún argüende. En casa mis papás ni siquiera tenían esta televisión de cable para verlo, ¿no? Pues a las tres semanas dije, ni madres, ¿gano? ¿Por qué gano? Si te vuelve un rollo de... Yo lo hice más como un trabajo personal, yo no soy estrategia, yo no traté de hacer migas con todo mundo, yo era yo, tranquila. Incluso yo pensaba que estaba hasta de hueva, porque yo decía, pues, yo no hago nada, no hago pancho, no hago esto. Me llevaba mis peluquitas de Dejanir y de repente salía a hacer mis estupideces, y pues me colé a la final y gané. Ahora sí que era como un trabajo personal. Hace rato presentamos a Charlotte Rampling, y dice ella una frase muy interesante que tiene que ver todo con lo que estás diciendo. Dice, ¿cómo vas a saber el significado de lo normal si no has navegado por el mar de las rarezas? Entonces, de cierta forma, yo creo que Roxana Castellado ha navegado por todas las rarezas. Por todas, Jorge. Que eso es lo interesante, yo creo que eso es lo que le da sabor a la vida. Y me encanta, y me encanta, y son experiencias, y no me arrepiento de nada de lo que ha pasado y las decisiones que he tomado. De nada. Oye, y hablando de premios, ¿te ganas premio con contratiempo? Obra de teatro. Ay, regreso a hacer drama. Entonces yo era muy feliz. Me llama Ari Telch, y se hace un trabajo de mesa junto con Mauricio Pechardo y Luis Rodado Reyes, que es la primera vez que yo estoy sentada con monstruos, con gente intelectual. Yo decía, puta, ¿qué digo? Y un día me dijo Ari, ¿por qué no hablas castellano? Si le dije, el día que tenga algo interesante que decir, créeme que lo voy a hacer, no voy a aportar a lo güey, ¿no? Y una obra muy exitosa, y me entrega a la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro el premio de revelación. Oye, eso de verdad, oye, mamita, y son cosas que uno no se espera porque finalmente trabajamos, echamos la carne sobre el asador y a ver qué pasa, a ver qué pasa. De repente sí reconocemos, necesitamos comer, pero también para comer y para que te llamen pues se necesita cierto reconocimiento, te tienen que conocer, entonces para que te conozcan tiene uno que ir a parar las nalgas, bueno, no precisamente irlas a parar, a parar o a achar. Según el caso, pero vamos a ir a un corte y nosotros regresamos aquí con Roxana Castellanos, en Quecho con la Vogue, vamos a seguir platicando, muy sabroso, tenemos muchas cosas. ¡Bravo, vamos! En Quecho con la Vogue, con Roxana Castellanos, que hace rato nos estaba platicando qué bueno un año de depresión. Yo te entiendo, comadre, porque de repente, de repente uno se pone en entredicho, chin, no les gusto, no tengo talento, ahora sí que ya se me cayeron las chichis, las chichis y las... Es que las tengo acá arriba. Este no, empiezas como a poner en entredicho, pero finalmente, al final de toda esta historia, On The Rocks. Exacto. Ahí, ahí se me apareció la luz. Cuéntame de eso, porque mira, sí en hoy estabas pues mona como lo que se requiere, pero finalmente ahora ya eres tú misma. On The Rocks ya te permite invitar a todos tus cuates que finalmente para eso son en esta larga historia. Cuéntame, comadre, por favor. Pues mira, en este lapso que estoy desempleada, de pronto una amiga me comenta, oye, voy a empezar un programa ahí en Telehit, que ya no lo empezó, y me contacta con Sandra y con Karen, que hoy en día son mis managers, entonces un día desayunando con ellas, me dicen, oye, mi Rocks, estábamos planeando hacer un show, y televisión, ¿qué onda? Y les dije, yo siempre quise hacer un programa, ¿y por qué no lo haces? Vamos a planearlo, lo planeamos, se lo presentamos a Memo del Bosque y nos da un sí inmediato. Y estoy feliz, he platicado mucho contigo, nerviosa, aprendiendo muchas cosas, con la responsabilidad de un programa, de involucrarte en absolutamente todo, en si la música es el invitado, es que ya me canceló este pendejo, ¿no? Ahí dices, no vuelvo a cancelar. La verdad, ahí es que se siente del cuerno, ¿verdad, mana? La verdad que ahí es donde vas y apoyas, y dices, no importa, aunque sea de internet. Exacto, exacto, Y estoy muy feliz, estoy muy feliz, ajustando muchas cosas, Bogué, muy divertida, este, descubriendo muchas cosas, muy nerviosa, porque la verdad es que siento muy nerviosa, pero cada vez fluyendo mejor, y muy feliz. Arranco ya también en un mes mi show, de cabaret, que yo así le llamo. Yo te he visto cabareteando, yo te he visto cabareteando de Pau, te vi cabareteando de Llanida, que estabas muy decente, muy fina, muy elegante, es, pero eso es, mira, es lo divertido, reírnos de nosotras mismas, lograr finalmente expresarnos, lograr, y la realidad es que con tu propio show, hace rato dijiste algo muy interesante, hacerte responsable, de que mis compadres estén de buenas, porque también es esa, sin ustedes esto no sería posible, sépanlo, es una frase para ustedes, yo piden sus tequilas, piden sus tequilas, mis comadres de las chapas, me estás jalando cabrona, entonces todo eso, entonces este, todo eso finalmente, y estar al pendiente, estar al mando de todo, yo creo que te da un crecimiento humano, independientemente de si actoral, o whatever, yo creo que finalmente, el trabajo nos lo llevamos en el corazoncito. Te das cuenta de todo, valoras el trabajo, lo que tú dices de todos, y de cada una de las personas, y estás involucrado, yo creo que en todos los proyectos, todos deberíamos estar involucrados, porque también es muy rico, que ya que si te digan, su libreto, señora Bogue, este, ay al dos usted, está bonito involucrarse, y decir, ay mira va a venir la Bogue, entonces vamos a planear esto, eso me gusta mucho. Ya me invitarás, ahorita parto con sangre, voy a ir on the rock, claro, este, pero si comadre, efectivamente, involucrarnos, y te voy a involucrar, vamos a ver a Betty Beo 5, que ya saben que divina cuerpazo, y en puntas, a ver que nos tiene preparado hoy, creo que, a ver que pasa, que show con la Bogue. 5, su belleza es su perdición, Roxana Castellanos, aquí en el estudio de que show con la Bogue, que nos puedes compartir, después de todos estos años de carrera, de trayectoria, de esfuerzo, que ha dejado en tu corazón, para compartirnos a la gente que nos está viendo, porque hay gente que cree que uno salió de la nada, y me gustaría. es que, que hay que tener siempre tu sueño en la mente, no dejarlo, que de repente, la vida te lleva por otros caminos, entonces, no hay que tomarlo como que te desviaron, de tu camino, son oportunidades, lo que decías ahorita, yo creo que, todo lo que me ha pasado, todos los fracasos, los años de no tener empleo, te hacen crecer como ser humano, te hacen valorar tu trabajo, tu carrera, tu dinero, valorarte a ti, y pues que no pierda nunca la esperanza, y que si tienes un sueño, que todo se puede lograr, porque que todos venimos del mismo lugar, y que todos nacemos con las mismas capacidades, hay que ser tenaz, hay que ser sincero, hay que ser sencillo con la gente que trabaja contigo, y ser agradecido, yo creo que la gratitud, es el secreto de la vida, si es ser agradecido con la vida, yo siento que la vida, o Dios, o como le quieras llamar, si ve que, algo que te mandó, te da, ay emoción, te manda más, porque si yo te regalo a ti unos chocolates hoy, y veo que te gustaron, la próxima vez que venga, te voy a traer, por si me dices, ay mana, yo no trago chocolates, estoy a dieta, pues vendré con el mismo cariño, pero chingues su madre, no te traigo chocolates, exactamente, claro, a ver, horarios de On The Rocks, On The Rocks, martes, ocho de la noche, por supuesto, por telehit, vienen unos programazos, viene Facundo, Héctor Sandarti, Galilea Montijo, este, va a vestar la Vogue, mucha cosa preciosa, tu Twitter, mi Twitter es, arroba, rox castellanos, y bueno, el mío es, arroba, la Vogue, veo cinco, triple W, alejandravoicun.com, y esto fue, queso con la Vogue, cuarta temporada, Roxana Castellanos, a tu serpentes.